¡Estoy de novia! Y le acabo de comprar mi primer regalito ¿Qué pasa? No sos la única que tiene el levante, ¿eh? Sí, como escuchaste, estoy de novia con Nachito Chicos, ¿qué pasa? Que no dicen nada A ustedes se lo cuentan porque son íntimos Y Nachito se llega a enterar, me mata Porque le dije que era top secret, ¿entiendes? Chicos, ¿qué pasa? Gitana, ¿estás mal por lo que te dije? Gordi te lo merecías porque te chapaste a mi negra Por favor, Tefi, callate ¿Qué pasa? ¿Qué pasó a el manachito? No, Tefi, no pasa nada Usted está buscando Melody, ¿me vas a verla? ¿Por favor? Sí, chau, chico Perfecto, Paz ¿Y ahora qué hacemos? ¿Buscamos una doble de Vale? Esta tal ramita no ve, es ciego Y lo peor es que esto no termina acá Chicos Rama también estaba en mi visión, ¿entienden? Te hago la foto ¿Qué foto ahora? Una foto que encontramos con Tacho Y la mostramos a Paz y a Camilo Rama y Vale estaban desapareciendo Y ustedes no hicieron nada Sin total, después arreglan todo mintiendo Ay, cortala, Tiago ¿No te das cuenta que estoy haciendo lo que puedo? Rama estaba como un desesperado buscando a la Valeria ¿Qué querés? ¿Decirle la verdad que se mata y se cumple la visión de Jazmín? ¿Dónde está? Está en el pasillo hablando con Vale Bueno, con vos Sí Raman, vamos Vamos a buscar ¿Alguien lo vio? No lo vi, ella tiene el teléfono tampoco Camilo, la foto Vale apareció otra vez ¿Qué significa esto? Esta foto es del futuro Algo que todavía no pasó para nosotros Como Vale murió Desapareció Ahora apareció otra vez ¿Qué cambió el futuro? Eso no lo sabemos Pero si había desaparecido y ahora desapareciendo ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Camilo Rama Hay que hacer algo ¿En dónde está Vale? En la morgue Pero Rama Vamos a buscarlo Dale Hicieran lo que hicieran por evitarlo El destino era inexorable Imposible de evitar Sí, me gustaría tener un poco de mandalaya acá Y eso va más arriba Sí Y no puede ser que estemos tardando tanto con una puerta ¿Qué hago? ¿Tenés un venido? Hola, ¿no? Hola, perdón Quisiera que hables con cielo Me gustaría que Bruno estudie acá ¿Puede ser? Sí, no hay ningún problema Yo lo hago Gracias ¿Todo bien? Ya sabes ¿Para qué preguntas? Ya está, Mar, ya está Ya está No la sigas, ya está No la iba a seguir ¿Te sacaste el anillo? No empieza Si estoy pintando, estoy trabajando Sí, igual no importa Si eso es una costumbre tuya Hay que ver si yo me acostumbro No más arriba, eso Se dan cuenta No llama No responde, nada Acá casi fundimos bien El tipo no aparece Tacho tampoco Ya sé Ya sé, deben estar de trampa Es eso, por eso nos llaman No, pero este es un tacho Me hace decir que Tiago no se pone parche Perdón, chicas ¿Ustedes no estaban peleadas con los chicos? ¿Qué tiene que ver? Y ya quedó Juan internado en un instituto psiquiátrico No lo quiero Quedó ¡Ey, ey, ey! ¿Ustedes? Víganme acá, ¿dónde estaban? ¿Me hicieron juntar algo? Sí, sí Ya nos juntó Camilo Ahora, ¿es enfermo? ¿No va a ir preso? No, es enfermo Y me ocupo yo, lo cuido yo Bueno, lo importante ahora es que le pudimos ganar una batalla a Juan Cruz Él estaba... Sí, Camilo ya nos contó Ah, y a ver, cuéntate ustedes ¿Dónde andaban? Y Juan Cruz Sí ¿No está más? Por el momento no No creo que hayamos terminado con él del todo Así que por lo menos disfrutemos ahora ¿Pueden contar dónde estaban? Dale ¿Tus amigas? Las veteranas no son rápidas Son rapidísimas Ya sacaban las entradas Igual entremos, Tacho No, no, no ¿Pero cuál es el rato? Ah, igual lo que pasó es romper una regla Mira, Tachito Sí Escúchame Algunas reglas están hechas para romperse ¿Sí? Sí ¿Vas a entrar? Sí, parece No dejes de ver la estatua de tamaño natural del ángel rojo con los pechos crecidos Es una tragedia impresionante ¿Acá? Sí, sí Gracias Gracias ¿Y qué? No da, no da Que las reglas están para romperlas A mí no me vengas con el rebelde sin causa ¿Por qué no creces un poquito, eh? Viajaste al futuro Tenés una misión Y lo único que te importa es la fama Mira si causás una tragedia Olvídate Shakespeare plantea en sus tragedias que el destino puede cambiarse Cambiando nuestras acciones Y de esa manera muestra el camino para convertir la tragedia en comedia ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Sí, yo me traigo Hombre, que los quiero Tienes una forma más clara y segura Elegir quién y quién no quieres Y sigo probando Mientras voy pensando ¿Qué hacer? Sí, me alivo Y si no es tuyo Si me atrevo y si no llego Si me pierdo y no te entiendo Si no es la voz No me quedo ciego ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Llegó el invierno nomás ¿Qué te pasa? ¿Te pegó mal el invierno? Sí, sí, muy bien Y este lo... Los días son más cortos La luna sale más Es eso, ¿no? ¿Qué decís? No No, la verdad que vi así como mucha nieve Y se me vino una imagen a la cabeza ¿Cuál? El hombre de las nieves El Yeti Será, ¿qué decís? Amaba mucho Yeti, mucho Yeti Ya sé No, pará, pará No vale, no vale, no vale Nada Jodeme que Tacho se enteró Que te chapaste a Luca Él me chapó a mí Vale Te juro, no lo buscó Yo no lo busqué Y vos, ¿cómo fue con Pedro? ¿Qué te buscó? Él lo buscaste ¿Cómo fue? Él me buscó ¿Viste que buscó? ¿Qué están los chicos, por favor? ¿Viste? Escúchame, ¿y Tacho qué hizo? Lo puso ahí nomás No, ¿cómo lo...? No, el Luca le mintió Le dijo que tenía a Juan Cruz adentro Está loco Sí ¿Y Tacho le creyó eso? Sí No, lo quita, ¿eh? Bastante rápido Dale, la rompemos ¿Estamos de acuerdo, entonces? Hoy, Simón descubrió algo Algo que Paz, Hope, Tina y yo ya sabíamos Pero decidimos ocultarles Decidimos ocultarlo porque creímos que esa era la mejor forma de cuidarlos, de protegerlos De no angustiarlos Y por sobre todas las cosas, de no condicionarlos Pero bueno, a raíz de lo que pasó con Simón Creemos que es momento de que lo sepan Hace un tiempito le llegó a Paz y a Hope un video Con un futuro posible Fragmentos de un futuro posible El de ustedes Estas imágenes de Nacho y Tefi Ocurrieron Manipulados por Juan Cruz Pero ocurrieron Y desembocó en lo que pasó con Caridad En esta parte estaban las imágenes Derrama y vale en una morgue Muertos Esas imágenes ya no están porque todos nosotros, de alguna manera Logramos evitar que eso sucediera Y después quedan estas imágenes Por favor, por favor, ¿por qué nos mataste? ¡No! Dios, mi amor ¿Qué pasó? Estoy en la iglesia, ¿por qué no viniste? Ya sabemos la verdad. Ahora podemos llorar o podemos conservar la leiría. ¿Qué cosa, no? Digo, esto del bautismo, del hijo de ustedes y la tarjeta de invitación. Bueno, ahora ya sabemos. Mar, ya te dije que no pasó nada con Tiago. ¿Ni va a pasar nada, o no? Sí, no, a mí. Tampoco me pasa nada con la gitana. No va a pasar nada. Claro. Aparte, Bruno, un hijo, ustedes no lo pondrían. Bruno, no. Entonces, ¿qué es eso? La verdad nos interpela. Eso pasa. Fiesta. Pero no te das cuenta que no estamos para fiestas. Bueno, no estás para fiesta, vamos a ponerlo así. Esto es para cumplirle el sueño a Hope, a Paz y a Tina. ¿De qué sueño estás hablando? De este. ¡Oh! ¡Teen Angels! ¡Oh! ¡Del corazón! Cada día nuevo que empieza para mí Quiero agradecer por poder cumplir ¡Yeah! ¡Yeah! Todos esos sueños que siempre quise vivir Poder estar juntos y aprender a compartir La vida vale la pena Si quieres soñar Dentro mío siempre de llevar ¡Cantando! Tan alegre, tan alegre, tan alegre, tan alegre, tan alegre, tan alegre el corazón ¡Oh! 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 Hay una esperanza que podemos compartir Deja que te enseñe de beber, tan alegre, tan alegre, tan alegre el corazón Pero la verdad también nos da la fuerza para afrontarla con alegría La verdad es como el sol en la cara en una tarde de invierno Es un carnaval en la nieve La verdad a veces duele Pero sin lugar a dudas La verdad es, fue y será la fiesta de todos Estoy en la iglesia, ¿por qué no viniste? No, no voy a ir Y sabés muy bien por qué Che, chicos, chicos La fiesta es para poner un poco de pila, para divertirme Vale la pena si quieres soñar Mar, no te comas la cabeza Las cosas no son... Las cosas no son hasta que son La realidad es lo que percibimos con nuestros sentidos No importa... ¡Camilo miente! O vos mentís Nadie miente, chicos, nadie ¿Seguro? No, digo, porque a lo mejor están mintiendo No sabemos cuál es la verdad Me estás cargando, Mar, no estamos diciendo nada O sea, a mí no me pasa nada Chicos, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que vimos, no todo es... No todo es lo que parece, ¿no? Qué linda frase Pero es que me parece que ya vivieron demasiadas cosas Como para seguir pensando todo de manera tan lineal Sí, y a mí me parece que ya vivió mucha tragedia Como para estar con esos bailecitos, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? A que Tina mate a alguien Que Simón no mate a Amelia a mí O que el garca de tía o la planta Amar para embarazar a Camila Pero pará, pará, pará Yo no soy ningún garca Y a mí no me embarazó nadie Que te quede claro Bueno, todavía Chicos, chicos A ver, yo entiendo que estén shockeados por el video Mirá, mirá, Camilo Si esa es nuestra misión Yo no quiero saber nada Pero es que el video no es el futuro Es lo que tienen que evitar, chicos ¿Pero qué sabés? No sabés nada No sabés nada Me parece que no fue tan buena idea mostrarles el video Materializar algo que no existe Y volverlo real A ver Veo, veo Qué ves Una cosa Qué cosa Maravillosa es poco ¿Qué querés? ¿Otra pista, lunita? A ver No busques en la ficción Lo que podés encontrar en la realidad ¿Qué cosa? ¿Un novio? Lo tengo Jaime No, 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 Luna No, no, no te confundas ¿Ves? Vos sos malísima para el video ¿Qué buscas? Un príncipe ¿Y acá qué tenés? ¿Un principito? Ya está A ver ¿Vos decís si tenés novio, tenés novio? No No, no, eso sí es ficción Y un culebrón malísimo, Luna Cambió de historia No quiero cambiar Si querés ¿Pasa que no lo ves? Yo te puedo ayudar a verlo Veo, veo Veo Cómo te estás esforzando por no cumplirlo en el video Claro, te asegurás de no dejar marzadas las gitanas estando con la media luna Buenísimo Ve lo que quieras, Mar Vos sos especialista en ver e imaginar cosas No, yo no imagino, yo veo Yo también veo Veo y vi como le comía la boca a Pedro Y yo vi como vos me dejabas plantada en el altar No, nunca te voy a dejar plantada en el altar Porque nunca te voy a pedir casamiento Porque no me veo casado Me veo de joda o me veo chumpirata O me veo solo o me veo de cura Pero casado ni loco Y menos con vos ¿Está claro? No, 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 no está nada claro Vos te venís conmigo y vos te encargás de él ¡No basta! ¡Basta a mi está la zaraza! Me harté, Camilo Me harté, yo no quiero más esto, por favor Yo quiero hacer lo que quiera Quiero hacer lo que tenga ganas de hacer Basta En cualquier momento puede venir un loco y nos puede matar a todos Sabes que yo me harté de esto No lo quiero más